El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Francia vs Serbia que corresponde a esta fase de grupos del voleibol masculino en estos Juegos Olímpicos 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma streaming de Paycop mientras que en España será transmitido a través de la plataforma streaming de Match y en el resto de los países de Centroamérica, Sudamérica como también el Caribe será transmitido gratuitamente a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Clare Sport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!